Muy bien, atentos por favor, Aerolíneas Puri anuncia la partida de su vuelo número 1322 con destino a la vida sana. Sí, por aquí, por acá es el camino. Bien, bien, me gusta ese look. ¿Cómo andas Puri? ¿Bien? Muy bien. Buen día. Buen día, buen día para todos. ¿Cómo estás? Bien, ¿a punto de despegar? Vamos. Rumbo a la vida sana. Ahí despegamos. Me parece que no. Hoy vamos a hablar de las verduras de invierno, ¿sí? Bien. ¿Por qué trajimos este tema, Marian? Porque la verdad es que cuando hablamos de verduras de invierno, hablamos de verduras de estación, ¿sí? Y cuando las verduras están de estación, ¿qué pasa? Baja el costo, baja el precio también. Claro. Entonces está muy bueno para las familias para aprovechar los súper nutrientes que tienen los vegetales, señora, señor. Yo sé que a veces cuesta un poquito porque dicen, uy, no, ensalada, hace frío. Hay millones de maneras también de prepararlos, ¿sí? Y una ensalada también está buena porque, ojo, pacientes diabéticos. Cuando uno come un plato de ensalada, o sea, de verdura cruda en ensalada, hace que esa glucosa, el azúcar en la sangre, se vaya distribuyendo en forma más equitativa, más normal, progresivamente. Y si quiere comer un plato de pastas, entonces ese hidrato de carbono de la pasta se va a absorber más lento. Claro, mezclado con verduras hace que se absorba más lento. Se absorbe más lento. Bien, buen dato. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué te parece? Arranquemos. ¿Te acuerdas que hicimos un tecito de hinojo? Hoy no te voy a torturar, ¿eh, Mariano? No, yo probé todo. Hoy no te voy a torturar. Después el verde del otro día. Bueno, un tecito de hinojo hicimos el otro día. El hinojo. ¿Por qué el hinojo? El hinojo es súper, a ver, súper versátil también para las preparaciones. Se puede usar también cocido, pero tiene muy pocas calorías y está muy bueno para toda la parte digestiva. O sea, si vos tenés algún problema digestivo, tenés flatulencia, meteorismo, o sea, que comes y te hinchás, ¿Qué haces? Puedes usar las semillas, puedes usar el hinojo como hinojo así entero, puedes usar la vulva de hinojo, puedes usar el tronquito, la raíz, todo entero, y eso lo que haces es hacer que tu digestión se facilite y se sientas mucho mejor. Bien. Si tenés flatulencia, cuando comes alguna legumbre, que si no estás acostumbrado, la legumbre tiene mucha fibra, entonces te hinchás, ¿qué haces? Le pones un puñado de semillas de hinojo en el agua de cocción y eso va a hacer que vos lo puedas comer más tranquilo. Bien. Entonces, por eso elegimos el hinojo. Otro que vamos a hacer es el nabo. Vamos a usar el nabo en la cocina, señora, señora, empiecen a cocinar nabos, tienen 35 calorías por 100 gramos, o sea, muy poquitas calorías. Nada. Se utiliza mucho en las sopas, en las sopas ahora en invierno, que está bueno hacer sopas. A veces la señora me dice, ¿qué le pongo a una sopa, por ejemplo? ¿Qué le puedo poner? Le puedo poner de todo. Yo te diría que no le pongas morrón, no le pongas tomate, sí, porque fermenta, no se puede mantener mucho en la heladera, pero sí nabo, porque el nabo es buenísimo para también los planes para bajar de peso, la gente que quiere adelgazar, es un diurético natural, te va a hacer hacer mucho pipí y por ende, ¿qué va a hacer? Que te deshinches. Entonces, está muy bueno para eliminar toxinas. Buen dato ese, cuando la señora te dice, Puri, tengo un nabo en casa y no sé qué hacer. Y bueno, cocinalo. Mandá a la buraja. La chochi. Cocinalo o sacalo de la heladera. Bueno, y es de origen asiático el nabo, así que es un gatito interesante. Bueno, vamos a pasar, ¿qué te parece a las coles que me encantan? La gente no tiene tanto hábito de comer coles. Cuando hablamos de coles, ¿qué hablamos? De los repositos de bruselas, de coliflor, de el brócoli, que me encantan los arbolitos para los chicos. Esto hay que integrarlo, digo, no sé si diariamente. Las crucíferas, ¿no? Ahí, claro. Las crucíferas, ¿por qué? Las crucíferas, hablamos de esto porque previenen cáncer. Entonces, está muy bueno, tiene mucha cantidad de fibra, la composición muchísima. 90% de la composición de las crucíferas o de las coles es agua, ¿sí? Así que también actúa como un diurético natural, muy bueno. Y lo que yo te diría, que empiecen a consumir a las mujeres embarazadas o que quieren buscar un bebé porque tiene mucha cantidad de ácido fólico que previene espina bífida en el bebé. Así que está muy bueno consumir coles, ¿eh? Tiene mucha cantidad de fibra y ayuda también para el intestino, señora, señor. Muchos casos, Marian, de constipación, muchos. Y esto también viene por el estrés colon irritable, ¿sí? Que no son patologías en realidad, si uno las va tratando con la alimentación. Entonces, no esperemos que lleguen a una patología. Por eso hablo tanto de prevenir constipación, porque prevenimos cáncer de colon y es muy importante. Así que a comer más coles te va a ayudar muchísimo y tiene gran cantidad de vitamina A. Paso a uno que me encanta, que este sí lo comemos crudo, que es la radicheta. Sí. La radicheta en otros lugares, en otros países, en otras provincias, se llama también achicoria. ¿Viste la achicoria? Mamá la hacía salteada, que era riquísima. Bueno, es 17 calorías por 100 gramos las hojitas de radicheta. Lo único que yo te voy a tomar y te voy a decir, tenés razón, desde tu casa, lavar la radicheta. Sí, es un tema. Es un tema, la verdad, te lo tomo. Pero vale la pena. Pero, Puri, muchas verdulerías. Ya la tienen en bandejitas. Sí, es verdad. Y la verdad que es un manguito más, pero te ahorra un montón de laburo. No facilita. Claro, entonces no tenés la excusa de, eh, pero no la puedo lavar. Te compras una bandejita de radicheta, una de radicheta y ajo. Riquísima. Y si querés, bueno, te permite un poquito de parmesano. Bien. Poné. Un poquito de parmesano, poné. Bueno, importante, ¿sabés para quién? Para la gente que tiene hipertensión, para los pacientes hipertensos, ayuda a bajar la presión y también ayuda a los procesos digestivos. Bien. Así que es importante, si querés, salir un poco de la lechuga, de lo que estamos acostumbrados y empezar a involucrar estos nutrientes, estos alimentos. Y la rúcula, a ver, la rúcula se usaba en época de los romanos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque la usaban como afrodisíaco natural. Mirá. Mirá los romanos. Mirá los romanos, qué pícaros. Bueno, y era una hierba silvestre porque no se sembraba, a la orilla de la cuenca del Mediterráneo se sacaba y ahí la consumían, no estaba sembrada, estaba como acuosa, ¿no? Claro, era, sí, sí, perfecto. Entonces, muy buena. Es medio hidrofonia sin saberlo. Sin saberlo, sin saberlo. Bueno, tiene gran cantidad de calcio, vitamina A, ¿sí? Es un antioxidante natural que me encanta y tiene mucho valor de saciedad, o sea, que te llena la pancita, eso es importante. Te traje un dato. Sí. A ver, todos estos alimentos de los que estamos hablando tienen un índice que se llama ANDI. Por mí no es, ¿eh? No es. Pero bueno, se llama ANDI. Esto lo descubrió un médico neoyorquino que, a ver, ¿de qué se trata? Es un índice donde miden la densidad nutricional de cada alimento por caloría, o sea, la cantidad de nutrientes que contiene ese alimento por gramo y por caloría de nutrientes. Claro, para no medir solo calorías. Exactamente. Y los nutrientes, ¿por qué, Marían? Porque si nosotros pensamos en nutrientes, pensamos en hidrato, proteína y grasa. No, 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 no. Vitaminas y minerales son los micronutrientes y los que tenemos que tener para prevenir enfermedad. Entonces, es importante tener este índice como, digo, como parámetro, o como no lo vas a tener todos los días midiendo el índice, pero esto se mide así. Es una tabla donde el mil, ¿sí? El índice mil es el tope y va bajando. Los vegetales verdes, todos los vegetales, las remolachas, las anabas, todo lo que ves de vegetales tiene tope mil y de ahí para abajo. Y después, todo lo que es granos, legumbres, carnes, huevos, todo eso baja de 300. Entonces, fíjate qué importante es tener todos los días un grupo de vegetales en nuestra mesa diaria de variedad de colores porque incorporamos muchos nutrientes, muchos oligoelementos y vitaminas y minerales que necesitamos para la vida. Así que me encanta, ¿eh? Me encanta este índice Andy, además que es de mi nombre, me gustó. Gracias, Joseph, por el dato. Por el homenaje. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, y como digo siempre, ¿cómo decir siempre? El alimento bien utilizado previne y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? ¡Enferma! Y si quieren, me siguen en mis redes, andrea.purita. Y mi canal de YouTube, suscríbanse, suscríbanse, Vida Purita.